Ni una cartica de renuncia le dieron a la veninosa Sandoval para sacarle de suelta la sopa Todo esto y más el día de hoy en Famos Close Up Quédate hasta el final y entérate como sucedieron las cosas Amigos, ustedes se imaginan trabajar en un lugar donde realmente te gusta Donde realmente piensas que tienes un equipo de trabajo Y realmente estás como bien entregado a ese proyecto Y que de un día para otro pues tú te enteres de que estás fuera De que ya no perteneces a ese equipo Y lo peor de todo es que no te lo digan directamente Sino que simplemente te enteres por rumores de pasillo Te enteres por las redes sociales Pero que en ningún momento te llegue pues un despido formal Y así como lo escuchan pues se ve bastante feo Y la verdad ni tú ni yo quisiéramos pasar por una situación similar a esta Pero la que sí pasó por este momento incómodo fue Carolina Sandoval La presentadora venezolana de suelta la sopa La cual pues se caracteriza por su humor, por su empatía y su entrega a los seguidores Y que por supuesto desde hace algunas semanas habíamos notado la presencia O mejor dicho la no presencia dentro del programa Suelta la Sopa Muchos de los seguidores y muchos de los espectadores pues estábamos indagando Que había pasado con Carolina Que por qué la votaron, que por qué la sacaron Que estaba pasando ahí y por qué nos daban respuestas Carolina Sandoval como muchos la conocen La veninosa Sandoval que se encarga de brindarle a los seguidores toda su vida Pues a través de un programa que se llama Trasnochos con Carol Que lo transmite directamente desde sus cuentas, desde sus redes sociales en vivo Ella habló qué había pasado, qué por qué la habían votado Y por supuesto se entregó, se abrió con todos sus seguidores y fue sincera Y lo que nos dejó a muchos boquiabierta pues fue nada más y nada menos Que ella en el momento que la sacan de suelta la sopa Ella no sabía absolutamente nada Ella no entendía qué estaba pasando Solamente pues veía comentarios, mensajes en las redes sociales Que si la habían votado, que si la habían echado Pero que en el momento pues ella ni pendiente Resulta que de un momento para otro Ella le hacen una llamada Y le dicen mira ya no estás en el programa Lo cual la dejó como en shock Como nos hubiesen dejado a muchos Y esto fue lo que pasó Y esto es lo que ella dijo Que ni siquiera una carta de renuncia le dieron Una carta de renuncia no, una carta de despido Así amigos simplemente años de tu vida Años de la vida de Carolina Sandoval Que había dejado pegados en este programa Pues simplemente le echaron Porque ya no les funcionaba adentro Y bueno amigos lo que si tenemos seguro Es que a pesar de la salida de Carol Sandoval Le suelta la sopa La tendremos por mucho más tiempo A través de las redes sociales Sabemos que las plataformas digitales Están creciendo cada vez Y que esta mujer pues cuenta con una gran comunidad A las cuales pues les crea contenido constantemente Así que si tú eres uno de los fanáticos de Carol Sandoval Pues yo te recomiendo que para no extrañarla Te vayas directamente a sus redes sociales Tanto Facebook como Instagram Y estés muy pendiente de ella a través de sus lives Como trasnocho con Carol Donde generalmente está contando De hecho lo positivo de Carol Es que transformó toda esta situación De negativa a una forma de aprendizaje Y fue lo que le mostró a sus seguidores A través del live Cuando salió explicando todo esto Así que amigo Por mucho rato más Tendremos a Carol A través de las redes sociales Dando tips de maquillaje Dando tips de belleza De comida, de salud Creando contenido acerca de farándula Latinoamericana Mexicana Así que no se extrañen Y por supuesto Regalémosles todo el apoyo que tengamos Para pasar el mal rato Que por supuesto ninguno de nosotros Quisiéramos vivir Nos vemos en otra emisión De famos Yo iba a decir resuelta la sopa Ustedes pueden creer esto Pero no Esto es famos close up Nos vemos en una próxima emisión No te olvides de darle dedito arriba